Bienvenidos hermanos y hermanas de la fe. Vamos a leer y después reflexionar y reflexionar con una reflexión de un hermano que nos ha enviado este pasaje de Lucas y de Marcos en el que nuestro Señor Jesucristo expulsa a un demonio de un hombre que está en una sinagoga, en un templo. Vamos a ello. Un hombre que tenía un espíritu inmundo. Lucas capítulo 4, 31 a 37. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quien eres, el santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él, y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados, y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Vamos con Marcos. Capítulo 1, versículo 21-28. Un hombre que tenía un espíritu inmundo. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo, Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Hermanos, hermanas, nuestro Señor Jesucristo, en un templo, en Galilea, en Capernaum, dentro del templo, hablando, enseñando su palabra, con su palabra, hay un hombre que tiene un demonio dentro de ese templo, de esa sinagoga, y su palabra, solo su palabra, y aquí está la magia, el mundo espiritual, el mundo espiritual maligno, se aterroriza. Has venido para destruirnos con grandes voces. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Aquí nos habla otra vez, como muchas y muchísimas veces a lo largo de todo el Evangelio, de todos los Evangelios, del mundo espiritual, del mundo espiritual, el mundo material y el mundo espiritual, y de que en la iglesia, en la iglesia, fíjate, dentro de un templo hay un hombre con un espíritu inmundo, con un demonio, es decir, que los demonios también pueden estar dentro de una iglesia. Esto es muy, muy importante, muy importante. Vamos a conectarlo luego con una reflexión de un hermano que también viene a colación de este pasaje del Evangelio, y que es precioso, porque fíjense la potencia que tiene la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que la estamos leyendo todos los días, que la estamos viviendo, que la estamos interiorizando, que la estamos reflexionando, la potencia que tiene en el mundo material y espiritual. Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ello, salió de él y no le hizo daño alguno. La potencia de la palabra, habla aquí nuestro Señor Jesucristo. La potencia que tiene la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que tenemos nosotros que interiorizar. Cada palabra, cada frase, cada versículo de los Evangelios, son nuestra guía, son nuestras armas contra los seres malignos del mundo espiritual. Esto es clave, clave, porque fíjense cómo se retuercen, cómo gritan, cómo salen al oír, al oír, al escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo, dicha por nuestro Señor Jesucristo, y cómo obedecen, obedecen, cállate y sal de él, le dice nuestro Señor Jesucristo. Cállate y sal de él. Bellísima esta parábola, porque nos vuelve a recordar que estamos inmersos en un mundo material, pero que somos seres espirituales, que somos seres que estamos conectados, que estamos conectados con ese mundo espiritual. Y vamos a añadir también la reflexión de nuestro hermano en la fe, que incide en ese hombre con un demonio dentro de un templo. Porque claro, esto ocurre ahora mismo. Se encontraba en ese anagoga un hombre que tenía el espíritu de un demonio impuro. Los demonios pueden entrar en la iglesia. Cierto, cierto. Nos lo dice nuestro Señor Jesucristo aquí en este pasaje. El Papa San Pablo VI, el 29 de junio de 1972, decía, A través de alguna grieta ha entrado el humo de Satanás en el templo de Dios. El humo de Satanás en el templo de Dios. Pues como ocurre en este pasaje del demonio inmundo, que está allí sentado al lado de nuestro Señor Jesucristo, al lado de la palabra, y allí estaba metido en un hombre. Que nuestro Señor Jesucristo le dice, cállate y sal. Y lo hace. Cállate y sal de él. Y lo hace. Para que veamos la potencia que tiene la palabra. Es una afirmación, esta que decía San Pablo VI, que no debe causar sorpresa a los conocedores del Evangelio. Efectivamente. Efectivamente. Satanás está entre algunos fieles católicos. Ahí estaba con nuestro Señor Jesucristo. Sacerdotes. Ahí estaba con nuestro Señor Jesucristo. Obispos. Ahí estaba con nuestro Señor Jesucristo. Y cardenales. ¿Cómo no va a estar? Ahí. Está ahí al lado de ellos y dentro de alguno de ellos. Entrar en un templo católico no impide que el espíritu de esa persona siga influido por Satanás. Obviamente. Nos lo opia aquí nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos afirmar que Satanás intenta influir en el gobierno de la iglesia y que su presencia es real dentro de la misma. No hay más que revisar los escándalos de los últimos años. Cierto. Cierto porque existen actuaciones totalmente demoníacas para destruir la iglesia. Y fíjense la acción-reacción. Le dicen a nuestro Señor Jesucristo. Quieres destruirnos. Y lo que quieren hacer ahora los demonios, el demonio, Satanás, es destruir la iglesia. Es destruir la iglesia. Ahora, a día de hoy, estamos en 2020. Debemos estar siempre atentos, pedir con insistencia los sacramentos a los sacerdotes, demandarles difusión de sacramentales y pureza en la celebración de la Eucaristía y orar por ellos. Orar por todos los que están, las personas que están dentro de la iglesia. Claro que sí. Los sacerdotes, cuanto más altos en la jerarquía, son piezas de gran valor para Satanás. Si consigue atraerlos hacia el mal. Ayudemos a los sacerdotes a no caer en sus garras, motivándoles a cumplir con su vocación, con el mayor celo y pureza posible. Por supuesto, ¿cuál es la mayor pureza en la palabra de nuestro Señor Jesucristo? Ahí está. Ante esa palabra, los demonios salen aterrados. Salen, piensan que les quieren destruir. Ese es el secreto, el truco y el poder que nos da nuestro Señor Jesucristo con su palabra. La pureza, el mayor celo y pureza posible de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Los fielos también somos corresponsables de que el demonio siga dentro de la iglesia. Claro que sí, tenemos que profundizar, tenemos que reflexionar, tenemos que leer y tenemos que aprender y predicar también la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Echemos a Satanás de la iglesia, orando, orando, ayunando, con la ayuda de la Santísima Virgen y del alcance en San Medel. Cállate y sal de él. Claro que sí, cállate significa que hable la palabra. Esas voces, que hable la palabra. Cállate, todo lo que no sea la palabra, cállate y sal de él. La palabra de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que echa a Satanás y al humo de Satanás. En el nombre de Jesucristo y apoyando a los sacerdotes para que cumplan su misión. La misión de los sacerdotes no es otra que ser testigos y maestros de la palabra, de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el objetivo de esta bellísima enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Cállate y sal de él. Deja hablar a la palabra. No digas nada más. La palabra de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios. Y sal de él. Hermanos, hermanos en la fe. Lean y reflexionen. Reflexionan y lean la palabra. Solo la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga y que Dios les proteja.